hola hola bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender el canal número uno del derecho en el mundo hispano en esta clase vamos a estudiar las nulidades de los actos procesales esta clase forma parte de nuestro curso gratuito sobre derecho procesal civil y comercial así que ya sabes si quieres tener acceso total a este curso gratuito solamente tienes que suscribirte a mi canal y seguir este enlace que te dejo acá arriba pero ahora si vayamos directo a la clase de hoy las nulidades suponen la existencia de vicios que hacen que los actos procesales sean revocables ahora bien no todo vicio genera la invalidez de un acto procesal aún cuando suponga la existencia de una determinada irregularidad por ende para que se pueda revocar un acto por una determinada nulidad deben cumplirse ciertos requisitos que vamos a estudiar en esta clase y para empezar la primera cuestión que vamos a establecer es que en el proceso el principio general es que todas las nulidades son relativas es decir que si no se manifiesta el interés para nulificar los actos posiblemente viciados estos actos viciados pueden quedar convalidados también pueden ser saneados o regularizados pero si media impugnación los actos van a poder revocarse o invalidarse la nulidad es una especie dentro del género ineficacia asimismo en esta especie que es la nulidad que es el grado máximo de ineficacia vamos a encontrar distintos tipos de nulidades es así que vamos a poder diferenciar entre nulidad absoluta y nulidad relativa la nulidad absoluta es un supuesto de ineficacia o invalidez total acá el acto procesal lleva un vicio estructural de tal magnitud que lo priva de lograr todos sus efectos normales la particularidad que tienen la nulidad absoluta es que no requieren del pedido de parte para lograr la invalidación y en la nulidad relativa el vicio que afecta a los actos procesales es de poca entidad no trasciende en el defecto más allá de los requerimientos que las formas imponen es decir que un acto procesal afectado por un vicio que genera la nulidad relativa va a ser un acto procesal eficaz pese a su irregularidad y este tipo de actos sólo caen si producen daños o perjuicios a otro y siempre que el afectado deduzca la invalidación consecuente vamos a ver ahora los presupuestos de las nulidades procesales el primer presupuesto es que exista un vicio en alguno de los elementos del acto procesal y acá hay que tener en cuenta el principio de especificidad este principio previsto en el artículo 169 establece que ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción es decir que el primer presupuesto de las nulidades procesales es la existencia de un vicio en alguno de los elementos del acto procesal pero no basta únicamente con la existencia de un vicio en el acto procesal porque para que un acto procesal pueda ser declarado nulo es necesario además que la ley prevea expresamente esa sanción el segundo presupuesto es la demostración de interés jurídico en la invalidación del acto y este es también un requisito para obtener la declaración de nulidad porque quien va a promover el incidente de nulidad tiene que expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener esta declaración el tercer presupuesto es la demostración de que la nulidad no es imputable a quien pide su declaración porque de acuerdo al artículo 171 la parte que hubiere dado lugar a la nulidad no podrá pedir la invalidez del acto realizado es decir y a modo de ejemplo si yo tengo que activar la citación de testigos y lo hago mal es decir envío la cédula a otra dirección no puedo yo mismo después solicitar la nulidad de ese acto procesal y finalmente el último presupuesto es la falta de convalidación del acto viciado esta cuestión hace referencia al principio de convalidación principio que está previsto en el artículo 170 que establece que la nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido aunque fuere tácitamente por la parte interesada en la declaración se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto vamos a ver ahora los medios de impugnación como ya lo dijimos la nulidad procesal puede declararse de oficio o a petición de parte y en el ámbito procesal encontramos cuatro vías impugnativas el recurso el incidente la excepción y la pretensión autónoma los recursos disponibles son el recurso de reposición para que el mismo juez que dictó una resolución judicial la revoque por contrario imperio y el recurso de apelación que es la vía típica por la cual se busca que un tribunal revisor revoque o modifique una resolución de un tribunal inferior por considerarse errónea y el recurso de nulidad que está comprendido dentro del recurso de apelación por su parte el incidente de nulidad va a ser promovido por quien sufre un perjuicio por esta nulidad y debe demostrar el interés en obtener esta declaración y mencionar en su caso las defensas que no ha podido oponer el incidente de nulidad se resuelve previa sustanciación excepto que la nulidad fuere manifiesta la excepción de nulidad normalmente se utiliza como una defensa o como una excepción de fondo según dirija sus fundamentos a demostrar el apartamiento a cuestiones formales que deben corregirse o a solemnidades de rito que gravitan decisivamente en el derecho de defensa en juicio y finalmente la pretensión autónoma de nulidad busca ir contra la cosa juzgada es decir que ataca un proceso cualquiera que ya fue sustanciado y finiquitado y que en algún pasaje de su historia incurre en vicios invalidantes advertidos después de dictada la sentencia y para finalizar con esta clase vamos a ver los efectos de las nulidades y la principal consecuencia del vicio declarado en el acto procesal es su ineficacia e invalidez más allá de todas las actuaciones que hubieran ocupado a su dictado directa o indirectamente es decir que la nulidad de un acto no provoca la nulidad de los actos anteriores ni la de los actos sucesivos que sean independientes de dicho acto asimismo la nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquella por ejemplo si se nulificara la declaración de un testigo es decir tenemos un testigo que debió haber sido excluido por alguna causa supongamos que era pariente de una de las partes y luego su testimonio se anula esto no implica que deban anularse todas las declaraciones testimoniales o que deban anularse todas las pruebas producidas no únicamente se nulifica esa declaración testimonial es decir que el acto procesal consistente en la declaración de ese testigo deja de existir pierde validez y eficacia pero no transfiere a otros actos su nulidad de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario como te lo adelanté cuando iniciamos este vídeo todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes en el primer comentario te dejo también un link para que si podés nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes